abrieron sus puertas a inicios del 2014 y los acompañamos en la mayoría de las actividades viendo con mucha alegría los progresos de sus pequeños alumnitos ellos son los valijitas y hoy queremos compartir con la teleaudiencia un día de clases de esta semana y así nuestro camarógrafo entró a las salitas de 3 4 y 5 años haciendo un registro de las actividades programadas con mucha antelación por las maestras jardineras bajo la supervisión de su directora la propuesta de valijitas una iniciativa de la asociación de agentes de propaganda médica de corrientes está basada fundamentalmente en una educación con valores en los que la calidad de la enseñanza y la calidez de sus docentes redundan en un niño feliz que se integra las consignas propuestas y comparte con sus semejantes actividades lúdicas meriendas y juguetes se abordan materias de lengua matemáticas ciencias sociales y naturales música educación plástica y física además de inglés y folclore las salidas educativas son siempre muy variadas e interesantes e insertan a los pequeños jardineros a las actividades de la vida diaria si ingresa al facebook jardín los valijitas puede conocer algunas de ellas finalmente le contamos que están abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2017 con una matrícula de 750 pesos y cuotas mensuales de 1500 pesos no olvides suscribirte a los que nos hagan y nos vemos en el próximo video